Buenas compis, bienvenidos a Bombero Ninja. Hoy nos hemos vuelto a reunir todos, vamos a hacer el segundo capítulo de este proyecto que ya tiene nombre, ya tiene nombre, lo vamos a llamar Ideas de Bombero Ninja. Bueno, nos ha parecido un poco original y tiene su gracia. Bueno, Sergio Olivares, ya le conocéis, Pablo, Diego López y Clemente López, nueva incorporación. Clemente, ¿qué tal todo? ¿Qué tal, chicos? ¿Todo bien? Muy bien. Cuéntanos un poco de ti. Bueno, ¿quién eres? ¿Qué has hecho durante la oposición? Cuéntanos. Vale, pues me llamo Clemente López, llevo siendo opositor pues cuatro o cinco añitos, por ahí andará la cosa. Nada, estuve preparando la anterior, la del 2017, la de las 113. Para allí estuve como dos añitos más o menos o así en Academia. Creo que hice una oposición bastante buena y bueno, tuve ahí mala pata con el camión, caí, pero bueno, conseguí ahí un poco remontar los ánimos y bueno, me presento ahora para las 100 actuales y la verdad es que contento porque ha salido todo bien. Temario bien, físicas muy bien y camión sobre todo, pues pasado que era ahí un poco el miedo, ¿no? Y nada, situación actual, vértigo, clostrofobia pasado, reconocimiento también pasado en principio, creo que fui de los últimos en pasarlo antes del confinamiento y nada, es que motivado y con ganas de sumar al proyecto, de seguir avanzando y bueno, poco más. Qué bien, Clement, tío, qué bien. Por cierto, Clement, tío. Bueno, es que yo tengo amistad con Clement y es un tío que es un tío brutal, es un tío cojonudo, entonces fue una alegría inmensa, tío, el día que me contaste el aprobado. Ya sabes que estuvimos hablando mucho de mentalidad la semana que salió al examen y creo que fue una parte importante de tu preparación para el camión, así que bueno, algún día te preguntaré sobre eso. Perfecto, me parece bien, te charlaremos sobre eso. Estupendo, creo que podrás aportar mogollón, tío, a todos los opositores. Bueno, os quiero contar un poco cuál va a ser la idea de hoy, ¿vale? Estamos en cuarentena, estamos a domingo 29 de marzo, seguimos en cuarentena, parece que esto va para largo, es lo que hay, ya nos está pillando cada vez más de cerca más personas y bueno, se hace más difícil opositar, los ánimos caen, la motivación también se desestabiliza en algún momento, hay gente que está estudiando guay, pero no todo el mundo. Entonces, bueno, hoy quiero que el capítulo sea un poco más inspirador y no tanto de aprendizaje, ¿vale? Habrá capítulos de aprendizaje, pero quiero que sea un poco más inspirador. Para el típico vídeo que ves justo antes de un examen, unos días antes de un examen, que digas, chaval, voy a vivir lo mismo, ¿vale? Para que tu motivación esté súper alta, tu confianza también y que confíes en ti mismo y tengas una seguridad muy alta. Y básicamente lo que he hecho ha sido pedirles que hoy cuenten ese día especial de la oposición en el que a lo mejor no aprobaron, ¿vale? Pero que dieron un salto muy, muy, muy grande durante este proceso, ¿no? El día del aprobado del teórico, el día del aprobado de las físicas, el día del puto camión, el día que apruebas el camión, el día de la ropa o tu primera guardia. Entonces, bueno, más o menos nos hemos distribuido un poco para no contar todos el mismo día, que al final sería el día del camión, pero bueno, queremos que estos vídeos o estas experiencias, estos testimonios de nosotros cinco, os expiden y os ayuden un poco a pelear en este camino porque, bueno, se hace bastante duro en algunos momentos y seguro que algunos de vosotros estén atravesando un momento cañero. Así que, si os parece, vamos a empezar ya y Pablo, cuéntanos. Pues, bueno, yo voy a comentar, o sea, no sé si el momento justo cuando aprobé el temario, pero yo cuando salí del temario, ¿vale? Es verdad que fue un examen un poco raro porque había muchas de ninguna es correcta, las preguntas de física hidráulica fueron un poco ahí apretadas, pero bueno, yo me acuerdo, yo salí muy contento, mi novia me viene y me dijo, tú no hables mucho con la gente porque eres muy bocachancla y la gente estaba muy sensible, así que relájate y yo, vale, vale, vale. Bueno, pues llegué a casa, es verdad que en el coche se iba con un compañero hablando y llegué a casa y yo me puse a corregir el psicotécnico, ¿vale? Porque para el psicotécnico, pues al final, si es bastante sencillo, no necesita la solución. Antes de comer me acuerdo que hice y yo, buah, 30, he metido el pleno, el psicotécnico, digo, ya me fui a comer y dije, va, pues ahora a por el temario. Y tenía, no, tenía, sí, tenía las 30 o 33 que era, no me acuerdo. Y llegué al temario y empecé yo y me saqué todos los apuntes y empecé, pam, pam, la 33, bien, la 34, bien, la 35, bien. Yo me acuerdo que terminé y dije, Dios, digo, yo creo que he fallado tres y tengo tres en blanco. Digo, pues yo me sé, eso está de puta madre, o sea, creo que era de los mejores exámenes que había hecho. O sea, digo, tres blancas y tres malas se me quedaba en 120 y muchas. Y digo, buah, pues mal se tiene que dar para que esto, para que esto, bueno, para que no esté, no sé si de los primeros, por lo menos en plaza. Es verdad que no te lo crees, o sea, yo ahora lo cuento con más emoción porque yo lo recuerdo ahora y joder, es un momento de la hostia y te emocionas. Pero yo estaba así y yo como, bueno, pues tengo tres y tal, joder, yo esto no sé si está bien. Y claro, a mí me decía mi novia, no, pero si está súper bien, o sea, la verdad que muy contento porque, joder, solo tres blancas y tres malas para el examen que tuvimos, yo creo que está bastante bien. Y luego ya, el día de las plicas, ahí ya sí que, buah, la hostia. Porque ya sabes incluso en las nuestras aigas en qué posición habías quedado. Entonces, bueno, tenía un compañero allí y me dijeron, el corte han sido 113 preguntas. Y yo como, Dios, pedazo de corte, o sea, eso, es una putada porque mucha gente con mucho nivel, o sea, con un 849 te quedabas fuera, pero joder, yo tenía casi un 9,5. A mí eso me viene de puta madre, porque teniendo un corte con un 8,5, yo me voy a quedar muy arriba. Y al final me va diciendo, Juan, han dicho tu nombre el 15, estás el 15. Y yo, Dios, o sea, la verdad que yo había dicho antes, ya verás, yo estoy un poco desfiltado, pero ya verás que voy a quedar el top 10. Bueno, al final el 15, ni tan mal. Y, joder, yo sabía que todavía quedaba mucho camino de la Ojo, pero, joder, empezar así ya el primer ejercicio, que te venga todo muy de cara, te da mucha confianza. Ya no tengo que jugarme en la salida de la piscina, ni en el 60, ni en el 300. En el 2000, si estoy un poco cargado, ya puedo aflojar un poco. Joder, no tengo que ir a no hacer ni una falta leve en el camión. Entonces, la verdad que ese día fue bastante un alivio, porque el saber que yo estaba el 15, que es que sacaba ya casi, bueno, sacaba al 100, que es el último que pillaba plaza, le sacaba un montón de puntos. La verdad que, joder, ibas a los fiscas diciendo, sé que lo voy a hacer bien y me lo he preparado de puta madre, pero si te pasa algo, no te arriesgues un pelo y estás tranquilo, porque aún tienes un montón de margen para seguir luchando por una plaza. Entonces, la verdad que el día que salí del temario fue un, bueno, de, ya lo he hecho y un subidón de saber que, bueno, tú cuando te lo corriges y viendo ese examen, teniendo tres blancas y tres malas, sabías que era un buen examen, pero ya cuando te dicen, joder, es que has quedado el 15, de los, no sé, 1.800, no sé, 1.700, 1.500 que os habéis presentado, pues es como, Dios, la hostia, y sacándole tantos puntos al 100, digo, es que puedo tener una posición bastante relajada y eso la verdad que es un alivio y una alegría enorme, porque al final eso te permite que manteniendo un poquito ya el trabajo que has hecho, conseguir la plaza y aquí estoy. Entonces, bueno, yo creo que ese día, la verdad que fue la hostia, era por guaso, o sea, era como la lotería, al final, que han sacado tu número, que han sacado tu número, que estás el 15, era, o sea, eso, pues yo lo recuerdo y digo, joder, es que esto es más emocionante que el sorteo de la Navidad. La verdad que fue un día muy emocionante y, joder, con una alegría y un impulso para seguir adelante en la OCO ya de una manera más calmada, sin tener que jugarla, muy grande. Sí, sí. Es que la estrategia en la OCO es esa, tío. Sí, 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 porque, o sea, yo tenía, esto poniendo un ejemplo de un amigo que quedó creo el 18 o el 21 y luego en las físicas, o sea, él sabía que tenía unas físicas malas, entonces, él se lo corrigió, él se lo corrigió y dice, bueno, yo estaba llorando que no me lo corregía. Y quedar el 21 le dio la vida, porque dice, sí, es que yo sé que voy a quedar como el 20 por la cola en las físicas. Entonces, bajo unos puestos, sí, pero, joder, es que cuando se corrigió el temario y sabía que iba a estar el 21, que salieron las plicas, dice, guau, pues es que bajaré 20 puestos, pero es que me voy a quedar el 40. Entonces, ese es un momento muy emocionante también. Sí, 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 es la polla, es un buen día, vamos, para la mayoría de nosotros ha sido un buen día. ¿Queréis aportar algo de alguna experiencia del día del teórico, del día de las plicas, por ejemplo? No, si no lo cuento yo. Y a mí es que me lo dijeron por WhatsApp, digo, digo, que estás en el 70, yo, de puta madre, ¿no? O sea, con calma y el camión. A mí me habló Oli, me acuerdo, no sé, que me dijo, oye, que me han dicho que estás en el 15, que hijoputa, no sé qué, que cabrón, que me ha ganado. Es un día súper bonito, macho, el día de las plicas, yo estaba acojonado. A mí me contaron de los, o sea, en nuestro caso no lo hacían por orden de puntuación, simplemente iban abriendo plicas y ya está, de los aprobados. Y yo recuerdo que fui de los últimos y yo me había corregido el examen, sabía que estaba muy bien, pero dije, bueno, seguro que se ha traspapelado, tío, mi examen no está, tío. Y estaba súper nervioso, entonces cuando dijeron mi nombre fue como, uff, vale, qué bien, digo, vale, al menos ya sé que mi nota, sabía que era buena, ya sé que mi nota está ahí metida, pues ya está, seguir jugando. Y lo que tú dices, Pablo, si en la commu al menos, si tú metes un muy buen temario, ya está, ya estás arriba. Tú ya has conseguido tu plaza, ahora no tienes que perderla. Eso, eso. Hay otro momento bastante cañero en la commu, no, es cañero no, yo creo que mentalmente es el más difícil de todos. No es el examen más difícil, porque el examen más difícil sin ninguna duda es el teórico, no sé si opináis igual, el examen más difícil sin ninguna duda es el teórico, porque el camión al final lo preparas en tres meses, no lo preparas en tres años, como el teórico de la commu normalmente. Pero mentalmente es muy, muy, muy frágil ese examen, porque en la aproximación al muelle tienes 60 centímetros. Si tocas el 61 estás fuera, si tocas la valla estás fuera. O sea, es muy, 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 muy frágil. En cuanto, en un segundo puedes caerla en toda la oposición. Entonces, el aprobado de la conducción, el aprobado de ese ejercicio, que también es el último donde normalmente la gente cae, lo tenemos en el teórico, mucha gente suspende. En las físicas también hay gente que suspende, en el camión también la gente suspende. Pero en fobias y en el reconocimiento médico, normalmente no. Entonces, tú sabes que si apruebas el camión, si apruebas la conducción, el tercer ejercicio, normalmente vas a aprobar de bombero. Entonces, ese día es muy, muy, muy emotivo, como muy... De aprobado, de esa sensación brutal de decir, voy... Ese es el primer día en el que piensas, ahora sí, voy a ser bombero. No, no te lo terminas de creer, pero esa sensación empieza a germinar ese día. O sea, entonces, Diego, te veo sonriendo con una cara... No, maldita conducción, tío, me cago en la leche. Es verdad que no es el examen más complicado, ni de lejos, pero es el único que no tienes del todo atado, yo creo, porque a la teoría tú sabes cómo vas, te puedes salir mejor o peor, pero tú si lo simula que lo sabes, está quedando arriba, tal, dices, vale, muy mal se me tiene que dar para que no hagas un buen examen. Las físicas igual, tú sabes tus físicas. Dices, vale, en pecho voy a ir a por las 54, 23, 25, el 2000 igual. Pero, ¿qué pasa, tío, la puta conducción, macho? O sea, yo por lo menos no había cojo un camino en mi vida. Y tienes que prepararlo en dos, tres meses y, joder, llega el día, macho. Estás con unos nervios que te cagas, pero bueno, tienes tu puto protocolo, has trabajado un montón en la cabeza. Dices, vale, 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 vale. El día de antes lo tienes pensado entero. O sea, el día de también lo tienes a estar, lo que vas a pensar y todo. Termina las maniobras, ha salido bien, vale, vale, vale. Ya solo me queda la articulación, tío. Veinte minutos, media hora y ya soy bombero. En mi caso, me bajo del camión, me pienso que estoy suspenso. Nada más empezar el examen la he cagado. La he cagado brutal. Y si ya, todo el examen empezando, joder, pues te vas a estudiar, te vas a entrenar con nieve, tal... Me dicen, bájate del camión, por favor. Se pone a hablar con el otro con el que se estaba examinando, se ponen a diez minutos. Esos diez minutos, yo recuerdo dando vueltas en la campaña de examen. Está aprobada, está sorpuesta, está sorprenso. Me llama, Diego, por favor, ¿puedes subir? Y yo diciendo, por favor, por favor, por favor. Cuando me dice, bueno, ¿qué ha pasado al principio del examen? Sí, tal, esto, no sé qué. Yo ahí, con la lagrimita, Diego, con la lagrimita. Sí, pero, pero, es que tal. Y dice, bueno, pues te voy a poner una falta deficiente. En cuanto digo la palabra deficiente y no eliminatoria, yo rompo ya, Diego, el perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón. Llorando como un niño pequeño, tío. Bueno. Tío, gracias, 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 gracias. Salgo. Lo primero que hago es llamar a mi padre. Papá, ¿qué ha probado? ¿Qué ha probado? Joder, mía, se me salta la lágrima, tío. Bueno. El momento en el que bajo de la, de la, de la, pues que me emociono, me siento, ¿eh? De la campa, bajo, me está esperando a mi padre en coche. Un abrazo. Un abrazo. Tengo ese momento más feliz de mi vida. Es que no te haces a la idea. O sea, era la última, la última prueba eliminatoria de la comu y ya casi eres bombero. O sea, solo te falta el reconocimiento médico, las, las, las fobias y ya está. Mira, es que momento más feliz de mi vida. Tienes ya la vida hecha. Todo lo que has trabajado durante tanto tiempo, ya lo tienes hecho. Mira, no, es que no tengo palabras para describir momentos, macho. No tengo palabras. En cuanto llegué a casa, tenía una fiesta preparada ya, toda mi familia, una paella enorme, una paella que me hicieron, mira, el día más feliz de mi vida, pero con tal diferencia. Está increíble, increíble, increíble. Es un momento brutal, ¿eh? Del aprobado. Es un momento brutal. Además, va a ser una cosa curiosa, que seguro que os ha pasado a todos, y es, cuando, si te examinas el primer día no lo vives, pero si te examinas el quinto día, o como Clemente, que se examina de los últimos, ver los aprobados de tus colegas, ver los suspensos de tus colegas, ver esos altibajos emocionales durante esos días, es duro, duro de cojones eso. Pablo, no, porque se examinó los primeros, ¿no? Creo. Yo me examiné el primer día. Fíjate. ¿Y qué tal? Bien, o sea, a ver, como fue todo bastante normal y no era nada raro, no es como la vuestra, igual que os pilló un poco más de sorpresa, bien, o sea, muy emocionante. Es más, ahora cuando estaba diciendo Diego, ya se lo he dicho alguna vez, yo vi a Diego examinarse, porque, claro, él estaba por Alcalá y yo soy de Alcalá. Entonces, yo iba andando y vi el camión, el Renault, y vi que era Diego, y yo pensando, yo había aprobado el día anterior, hace dos días, y yo pensando, joder, chaval, o sea, yo no lloré, creo, justo cuando aprobé, pero sí que cuando vi al camión y vi a Diego conduciendo, y diciendo, guau, chaval, yo hace dos días estaba ahí donde Diego, y es que ha aprobado, y estaba andando por la calle y me puse a llorar. O sea, que, pero bueno, primer día está bien, está bien, sirva todo bien, te quitas todo y no tienes esa tensión como tú has dicho. Eso, o sea, tanto yo como el primero, como de los últimos, tienes un lado malo en cualquier lado. El lado malo de ir el primero es que no puedes ver a otros examinadores, te quitas, o sea, examinadores, opositores examinándose, te quitas cierta capacidad, ¿no?, de ver qué es lo que están haciendo los demás. Pero es verdad que el último supone muchísimo salto y bajo, supone ver a Diego, que se baja del camión, llorando, de alegría, y guau, y es que te alegras mogollón por él, porque es colega tuyo, y ya, pero tú te examinas dentro de dos días. Entonces, Clemen, tío, cuéntanos, porque lo tuyo ha sido una odisea con el camión. Dios, lo mío con el camión ha sido una odisea maravillosa, tío. La verdad es que ha sido para mí la parte más, digamos, la que en menos tiempo se prepara, pero a nivel mental la más dura de preparar. Trabajo mental, la muerte, prácticamente desde el principio, ya el temario con miedos pensando en el camión. La historia es que el lago pasado, pues, como comenté antes, se suspendían las maniobras, ahí en la campa de las rozas. Entonces, eso, bueno, pues te genera ahí unos miedos y unas inseguridades brutales, que ya te lanzan a la siguiente oposición con la mira puesta, inevitablemente, en joder cómo llegue, a ver cómo voy a afrontar ese día, tal. Pero, bueno, en alta mentalidad es un poco para ir viviendo día a día. Y, nada, para mí la sensación de aprobado fue, obviamente, al pasar el camión, principalmente las maniobras. Obviamente, después viene la parte de circulación, que es potente, pero yo sabía que mi punto fuerte era pasar las maniobras, pasar ese aparcamiento y todo iba a fluir mucho más. Y, precisamente, el día del camión, pues, prácticamente fui de empalme. No conseguí dormir absolutamente nada, nervioso, pero, vamos, a lo bestia, o sea, impensable. Digo, venga, a ver cómo afrontamos esto. Y la verdad es que una vez te metías así un poco en la dinámica, veías a otros compañeros, pues eso, charlabas un poquito, como que aflojaba un poco la historia en general. Y, nada, pues, por casualidades, pudiendo tener tres maniobras para que nos tocasen, pues me mandaron a hacer el aparcamiento, la primera. Y me vinieron toda la historia de la pasada. Pero, bueno, creo que me he currado bastante unas buenas herramientas para decir, venga, vamos a controlar la situación, vamos a ser yo, vamos a disfrutar, vamos a hacerlo despacio, muy templadito, y, bueno, que salga como tenga que salir. Y la verdad es que clave el aparcamiento. De una maniobra limpio, impoluto, con mis tiempos, tiempo para respirar, etc. Y fue un subidón, fue un chutazo de energía que dije, hostia, tío, que esto sale, que esto puede salir. Y, nada, pues, muelle, L, fluyendo, ya todo como mucho más suelto, con confianza. Y, bueno, llegó la hora de salir a circular. Salí limpio de las maniobras. La circulación sí que es cierto que a mí me gusta llevar el camión, pero, bueno, es la parte quizás más expuesta, donde más factores influyen, pues, gente circulando, peatones, etc. Y, nada, me llevaron a hacer un circuitillo interesante, con el puerto de Paragüeyos, hacia Coveña, algo de nacional, poquito tráfico, estuvo bien. Y, nada, hice mi circuito, entré en la base militar otra vez. Y, la verdad, es que contenté y dije, hostia, lo he reventado. Vaya pedazo de examen hecho brutal. Y, nada, total, aparcamos, me bajé del camión, diciendo, hostia, está bien hecho, venga, va bien, va bien. Se queda lo que es el examinador con el miembro del tribunal, pues, viendo un poco, comentando los fallos, el tipo de falta, etc. Y, ya cuando deciden, me subí al camión, me llamaron, y te hacen un poco ahí el reporting, ¿no? Me utilicen las faltas. Y, de repente, el examinador, pues, se puso a decirme una cantidad inhumana de faltas que yo ni me había pispado, que yo pensaba que lo había hecho bien. Y, nada, pero, por suerte, la gran mayoría de ellas fueron leves. Hubo una de ellas que fue deficiente, que me cansó bastante, pero, al final, hice un sumatorio rapidísimo y dije, mira, las faltas ya no me da igual, con que esté aprobado, tiramos para adelante. Así que, nada, con esas se fueron. Me quedé un rato en silencio, solo dentro del camión, pensando como que me costó mucho asimilar en ese momento que ya estaba. Y, en cuanto pisé tierra, me bajé, me fui andando hacia solo, tranquilo, hacia la salida de la base. Y una, no sabéis, la sensación de liberación mental de todo en general. O sea, fue como una explosión, como pasar a otro mundo diferente. Se me quitó la presión de la pasta, se me quitó la presión del tiempo invertido, todos los miedos, fue un pelotazo liberador, brutal. A medida que bajando, lagrimones, como un niño pequeño, pero estaba encantadísimo. En la puerta me encontré, había colegas. Además, es que la historia, cuanto más gente veías, más te emocionabas, más llorabas. Y, nada, el momento quizás más potente fue la hora de llamar a casa. Mis padres sé que lo pasaron en el agua anterior, pues, probablemente peor que yo. Y la hora de llamarles y decirles, hostia, es que igual me he hecho a llorar a todos. Ahora, ¿eh? Madre de Dios. Fue llamarles y decirles que estaba todo bien. Hubo un mogollón de silencio. Sé que mis padres, no me lo van a decir nunca, pero sé que lloraron como unos condenados. Y fue, quizás, ese el momento. Obviamente, la sensación esa irrepetible. Sabes que todavía falta oposición, falta la fobia, falta reconocimiento. Pero la sensación de soltar, de sentirse hostia, es que creo que voy a ser bombero y lo voy a hacer muy bien, es en ese momento. Así que ese queda guardado aquí para siempre. Muy bien, tío. Se me han puesto los pelos de punta, la verdad, con vosotros dos. Porque es que el momento del camión fue muy, muy, muy emotivo para todos. Un momento, bueno, bastante, bastante emotivo. Muy emotivo. Quiero contaros brevemente qué me pasó a mí. El carnet ya lo sabéis la gran mayoría de todos, si no, ya lo contaré otro día. Pero a mí me pasó como a Diego. Yo estaba en suspenso, o pensaba que estaba en suspenso. Estaba en la mierda en ese momento. Estaba muy, muy, muy mal. Y cuando me dijeron que tenía una deficiente y tres leves, entonces estaba probado, me puse a llorar a fuego, a muerte muchísimo, muchísimo. Abracé a Víctor García, que estaba, no sé, conmigo, llorando en sus hombros. Grité que había probado. ¡He aprobado! Estaba mi mujer detrás de la valla de la Campa de las Rozas, que estaba embarazada de ocho meses, y se metió corriendo adentro de la Campa. Y yo dije, ¡No, no te metas, que no nos suspenden! Estaba como diciendo, ¡No, vamos desde aquí! Y fue como, ¿sabes? Yo qué sé, eso. Ya estábamos como en un momento muy, muy cañero con el tema del niño. Lleva cuatro años preparándola. Lo que dices tú, Clemente, es como, ¡Fua, chaval, una paz bestial! La llamada a los padres, etc. Y luego, me imagino que os pasaría Diego, Pablo, Clemen, a Sergio también, como a las dos horas, ¿no? Que no te lo terminas de creer, como que sigues en silencio, ¿no? En tu cabeza. Como, no puede ser real. No, yo la semana me la pasé como, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? ¿Por qué peso 20 kilos menos? O sea, es que el peso está brutal. Hasta que no lo pase, no lo vas a hacer ni idea. O sea, ya está. Es que ya está. Es que lo que dice Clemen, pasas a otra dimensión, tío. Totalmente. Yo me acuerdo que ese día por la tarde, bueno, por la noche más bien, de tantísimas llamadas por teléfono y de llorar con tanta gente, tenía como una resaca emocional que decía, ¡Fua! Ya no puedo más. O sea, estoy agotadísimo mentalmente. O sea, yo que soy una persona más o menos calculadora y estable y demás, digo, esto me ha deportado tanto que el día de hoy ya me tiene saturadísimo. Yo en mi caso, yo llegaba a la conducción en el puesto de 31 y nada, hice el examen muy tranquilo, la verdad, estuve súper tranquilo todo el tiempo y me acuerdo cuando termino, pues bajo, me dice el examenador que tengo dos faltas leves. Entonces, yo había hecho ya mis cálculos y yo con 30 puntos si obtenía 18 matemáticamente estaba dentro. Entonces, con dos faltas leves pues de sobra. Y me acuerdo que en ese momento me dijo dos faltas leves, yo ya la desconecté, el tío me siguió hablando, me empezó a dar consejos para mi día a día como conductor. Y yo, yo me acuerdo, me subí en el camión y le tocaba examinarse a mi otro compañero que también iba a emplazar. Y yo ya empecé a pensar que era bombero, me empezó a entrar así una tiritera en el mentón y yo ya no pude controlarlo. Y intentando hacer el menor ruido posible porque claro, mi compañero se estaba examinando. Y llevaba al lado a un jefe supervisor que coincidió con él trabajando bastantes días y él me miraba en plan de, este chaval, o sea, está aquí como llorando como una magdalena y lo ha hecho de puta madre. Y bueno, y luego ya cuando mi compi también aprobó, cuando ya todo acabó y estuvimos hablando con el examinador, con el miembro del tribunal y demás, pues yo ya les expliqué eso que joder, que era por la emoción y tal, y bueno, ya lloramos todos, me bajé, seguí llorando con la gente, bueno, un momento, un momento muy emotivo, sueltas, muchísima tensión ese día, ese exagerado. Y yo en el caso de Clemente me acuerdo que bueno, yo le conocía, al final pues nos conocemos más o menos todos y me acuerdo de la nuestra, de la 113, de verle en el memorial que eran las rojas y yo ya había probado y la mayoría, bueno, muchos habíamos aprobado y el comer a los últimos pues todavía no lo había hecho. Y todos ahí dándole consejos y demás y guau, madre mía, vaya situación más. Por eso vamos, me imagino que tú aprobado en estas 100 plazas ha tenido que ser brutal. O sea, después de la tensión que tú tuviste, porque creo que además tú ibas bastante bien posicionado en la 113. yo en plaza entre los 20 primeros y un poco lo que hablábamos antes de las diferencias entre ir el primero e ir el último y yo vamos, tengo clarísimo, el primero de cabeza y no te enteras de nada, ¿vale? presión añadida, o estás muy fuerte de mente o es una cagada en todos los sentidos. Al final no es algo que podamos controlar, pero bueno, es una variante más que si te toca pues hay que afrontarlo. Y la gente pues, todos los compis, sobre todo los que han aprobado, pues intentan empujarte obviamente con toda la buena fe. Pero es que es muy, muy, muy delicado eso, ¿eh? Hay que afrontar esa situación bastante, con bastante fuerza mental. Clemente López es una persona muy querida dentro del mundo opositor. Eres un muy, muy, muy buen tío. O sea, eres el típico opositor, tío, que ayudas a todo el mundo. O sea, yo siempre lo diré, yo, una de las personas que más quería que aprobase, con todo el cariño que os tengo a Pablo y a Diego, por supuesto, pero Clemente, o sea, todo el mundo quería, todo el mundo quería que aprobase Clemente, tío. Y a todo el mundo nos dolió muchísimo que suspendieras el anterior. Entonces, es la polla, tío, que, que bueno, que ya vayáis a estar dentro los tres, tío, y que vayamos a ser compis. Es brutal, es brutal. Enhorabuena, chicos. Gracias, tío. Muchas gracias. Tengo que decir una cosa. Cuando estaba Clemente, o sea, cuando lo estaba contando Clemente, casi lloro. O sea, de ponerme en su situación y de la emoción y de toda la tensión que sueltas y luego lo que ha dicho Oli es verdad, que el día que apruebas dices, no, voy a salir y tal, yo lo dije, yo voy a salir, voy a tomar una cerveza. Terminas ese día diciendo, yo fui a cenar, luego quería salir, a ti yo le he pedido que me tomé una cerveza, pero es como, le he dicho a gente que iba a salir y luego le he dicho que no, porque es que no puedo más con el día. O sea, el día ya me ha superado, necesito dormir y procesarlo, porque estás que no puedes más y te da una paliza ahí y... Joder, pues yo sí que salí, era el lunes, creo, y salí. Aquí cada uno tiene sus principios. Está buena. Todo lo que no hice opositando lo dices el lunes, me cago en la puta, es el lunes más. Tengo cuidado, Diego, con el récord, a ver si te van a pillar. Cuéntanos, David, una vez que ya hemos pasado por todo esto, ¿qué se siente? Bueno, ya nos contarás un poco el tema de preparación mental, porque quiero ahondar en eso, porque creo que puede ser muy interesante. Vale. Yo quiero destacarles el día de la ropa, el día de la ropa que a nosotros no nos dieron el casco, nos dieron todo menos el casco, pero así fue un día espectacular. Yo dormí unas tres horas, más o menos, porque estaba así, en la cama. Me despertaba cada media hora diciendo, a ver si se me pasa el reloj y no voy, a ver si pierdo el día y me echan de la oposición. Los miedos, ¿no? Irracionales que sueles tener. Yo dormí muy, muy poco, muy poco. Iba allí con unos, además justo coincidió con un tiempo en el que no me afeité nada, con unos pelos de la hostia, entonces estaba como, como Pablo, ahora mismo, más o menos. Y me recuerdo un día súper bonito, muy, 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 muy emotivo, muy emotivo. Nosotros lo hicimos por parejas, entramos en el sitio donde te dan la ropa por pareja, yo lo hice con Alberto Gómez, que es un tío espectacular también, y desde aquí un saludo, si ve el vídeo, Alberto Gómez, y nos dieron la ropa juntos. Y fue la polla, fue la polla. Es como, lo haces todo muy rápido porque te dan la ropa muy, muy rápido, como, me apruebo de estas botas, también estas, tal, pero te lo pruebas, tío, miras a, yo miraba a Alberto y decía, tío Alberto, la ropa, ¿sabes? Como que nos la están dando, macho. Y él se la ponía, me miraba, nos mirábamos igual, como, ah, tío, que sí, que ya es nuestra. Y nos hacíamos fotos, me decía, sí, sí, me vale. Y digo, que no, tío, que te queda corta, cámbiatela. Que no, que me vale, que da igual, que me la quiero llevar. Y digo, no, espera, cámbiatela. Fue, fue súper, súper bonito, fue un momento muy bonito. Además, yo tengo grabado el primer día, hasta cuando le dije, Álvaro, grábame esto, por favor. Tenía el chaquetón, que poner, bomberos, comunidad de Madrid, ¿no? El chaquetón nuevo, impoluto, y digo, chaval, este va a ser mi chaquetón. Digo, me lo voy a poner por primera día, grábame, grábame, es como, te lo pones y dices, ¡buah, tío! Brutal, fue una sensación increíble. Y, luego metes todas las maletas, te llevas cuatro maletas de allí hasta arriba, a casa, y el momento, también muy, muy top, es cuando llegas a casa y, y te lo pones con tu familia. En mi caso, me lo puse con, con mi mujer, me lo puse con mi hijo, mis padres, que me han ayudado muchísimo a la oposición, mi hermano, que también me ha ayudado un huevo, ponerle la ropa a tu madre, ¿sabes? Que el orgullo, Que siente una madre, de que por fin has aprobado, y la ve con tu ropa, tío, que se hace fotos, las comparte, tu padre también se lo pone, tu hermano, o sea, yo cogí a mi madre y me la puse así, a brazos, ¿no? Como, ¿qué hemos pillado? No sé, es un momento súper chido. Y si tenéis pareja, en mi caso, pues eso, ponedle la ropa a mi mujer, que ha sido como, la mitad de mi oposición se la debo a ella, pues, que se ponga la ropa también fue súper, súper emotivo. Fue un, un momento muy bonito, muy bonito. Se me fastidieron todas las fotos, porque salía con una cara de zombie de la hostia, porque había dormido cuatro horas, pero, pero fue un momento súper bonito, súper, o sea, yo visualizaba mucho eso, yo cuando estaba positando, yo no me visualizaba mucho como bombero, yo sí que visualizaba el momento en el que mi familia se ponía mi ropa. Hostia, chaval, el día que llevas todo a casa, con tus camisetas de bomberos, Comunidad Madrid, ese día es, es brutal, o sea, yo lo recuerdo muy bonito. De hecho, tengo un post en Instagram, hablando justo ese día, con una foto, con eso, con mi mujer, mi hermano, mis padres, mi hijo, y fue un momento muy chulo. La verdad, eso, Clement, Diego, Pablo, os queda nada para vivirlo, macho. Me estoy emocionando de pensarlo, tío, o sea, me queda nada. Os queda muy poquito, y os digo que ese día es muy bonito, el día que lo compartís con la familia, que ha sido la que ha estado ahí detrás, apoyando y ayudándose durante toda la oposición, el día que lo compartes así físicamente, que se ponen ellos la ropa, y te haces la foto y demás, ese día es muy chulo. Este creo que no va a llegar, macho, pero, bueno, esperemos que sea pronto, más pronto que tarde. Yo me acuerdo ese día, que llego con el maletero a rebosar de cosas, y llamo al portero de mi casa, oye, bajaros a ayudarme a subir, que es un montón de cosas, y baja mi padre, y digo, pero, ¿qué haces tú solo? Y vuelvo a llamar, y digo, no, no, que baje también mi madre y mi hermana, porque aquí hay tantísimas cosas, que necesitamos un equipo de fútbol 11 para subirlo, y luego iba por las escaleras, y dice, joder, a ver si me cruzo con algún vecino, y me ve aquí con toda mi ropa, y me pregunta, y le cuento y demás, y luego por la noche decía, ya tengo pijama, ya, yo con lo que he dormido siempre, ya lo voy a desechar, yo ya tengo mi ropa de bombero, para, en ese momento, vamos, estar desando ponértela, en cada momento. Eso es. Sergio, bueno, tú has seleccionado un día bastante potente también, bastante chulo, y es el día de tu primera guardia, porque tengo entendido que tu primera guardia fue bastante intensa, cuéntanos. Yo creo, bueno, a mí al final, a ver, desde luego que todos estos momentos del camión y demás, pues son, son muy intensos, pero bueno, a mí ya me va pillando un poquito más lejos, y ya, lo más cercano es el día a día, y bueno, os voy a poner los dientes un poquito largos, a los últimos tres, yo, mi primera guardia, como funcionario de carrera, tuve la salida más espectacular que he tenido hasta ahora, con un día, con un año de trabajo ya. Nosotros, primero estamos unos tres meses, creo que fueron, de funcionario en prácticas, entonces, íbamos en la bomba, pero íbamos como, no como parte de la dotación, sino como acompañante. Entonces, bueno, pues tú al final ahí sientes menos responsabilidad, porque dices, están estos tíos que van a currar, y yo si acaso, pues he hecho una mano, les ayudo lo que pueda. Pero mi primer día, como funcionario de carrera, o sea, que ya era parte de la dotación, pues mirad, fue tal que un martes, y yo el sábado anterior, había tenido una media maratón en el Ocejón, y me había torcido el tobillo bajando, y iba con el tobillo como un botijo. Entonces digo, joder, ¿qué hago? ¿Me doy de baja? ¿Cómo me voy a dar de baja mi primer día currando? Y digo, estaba, estaba loco ahí. Y llamo al mando, al jefe de equipo que tengo actualmente, digo, oye, tengo entendido que no hay emisora en los nocturnos, que si no te importa, me ha pasado esto y tal, me gustaría me puse a la emisora. Sí, sí, tranquilo, Sergio, yo te pongo, tal, no pasa nada, vente a currar. Y voy, y han enviado una emisora a otro parque, y me dice el mando, no te preocupes, que te voy a poner en un camión de los de atrás, de los que salen menos, y así pues tienen menos posibilidades de currar. Y yo, bueno, me da igual. Y yo con el tobillo bastante jodido. Pues nada, colocas tu ropa con un cuidado en la percha, porque claro, ahora ya lo vas automatizando todo, pero ahí es nuevo absolutamente, cada detalle es nuevo para ti. Entonces, colocas todo perfectamente, revisas como si te fuera la vida en ello, ¿sabes? Hasta el último armario de cada camión lo revisas. Venga, vamos a desayunar. Y te dice, yo paso a ir a desayunar, yo sigo aquí revisando cosas, y asegurándome de dónde está todo. Y nada, transcurre el día, y no tenemos ninguna salida. Pero bueno, a mí me da igual, ¿sabes? Yo estaba todo el rato, estaba con los camiones, mirando cosas, intentando ser lo más profesional posible, de modo que si tuvieras algo, pues fueras a dar la talla bien. Y nada, y ya nos vamos a dormir por la noche, y eran como las dos y cuarto por ahí. Y bueno, yo por supuesto, a ver, duerme más o menos lo que puedes, pero al final no alcanzas un sueño profundo nunca. Y menos al principio. Y dan una salida de un incendio de nave industrial en San Sebastián de los Reyes, que si la queréis buscar por ahí por YouTube, creo que esto fue el 4 de junio del 2019. Y fue una intervención bastante gorda. O sea, estuvimos allí mogollones de dotaciones, luego creo que Alcovenda estuvo yendo como una semana por ahí a controlar y demás. Y yo iba, iba en el camión, iba de copiloto, no iba de conductor, y me acuerdo de ver, y esto no es coña, esto no estoy exagerando, bolas de fuego en la noche. Y yo decía, madre de Dios, digo, ¿dónde coño voy? O sea, no tenía miedo, porque al final yo creo de bomberos, yo por lo menos creo que casi nunca tienes miedo, porque al final está todo muy preparado. Pero, hostia, desde luego que es tenso, ese momento es muy tenso. Y nada, y llegamos allí, claro, yo iba en uno de estos camiones que no llevas mando, tú vas simplemente con tu compañero. Y bajo, y hablo con el primer mando que encuentro por allí, y me dice, vale, pues te vas a emparejar con este otro. Y ese otro era un chino, era un nuevo ingreso, era otro como yo, era nuestra promoción. Entonces, ninguno de los dos nos controlábamos ahí excesivamente, sino que, bueno, hacíamos lo que podíamos. Y, bueno, y fue flipante, esa intervención fue flipante. O sea, explotaban barriles que contenían ahí gases comprimidos y demás. o sea, que yo era, y sabes, y de pronto explotaba y saltaba ahí a un pasto que había al lado y también se nos sumaba un incendio de pasto, y bueno, que yo era un jaleo que no veas. Pero bueno, en bomberos al final todo sale bien y para mí esa intervención siempre la recordaré porque fue brutal. Y luego, pues a la mañana siguiente ya estábamos refrescando, ya se calma todo y tal. Y me acuerdo cuando estamos volviendo en el coche ya porque vienen unos compañeros a darnos el relevo y tal, mi compi con el que yo había ido pues se quedó dormido en el coche. Y yo, claro, yo estaba súper espaldado. Y en ese momento me acuerdo de mi tobillo. Y digo, hostia, digo, pero si no me acuerdo del tobillo en toda la noche. Y joder, he roto, he abierto puertas con la moto radial, he revisado, me subí a la escala, he tirado un mangaje y no me había acordado del tobillo en toda la noche. Luego sí que es verdad, a la mañana siguiente sí que me acordé ya bastante y por supuesto me eché a dormir todo el día. Pero esa guardia fue brutal. Fue una pasada. Bueno, chicos, brutal, Sergio. Yo de verdad que no he vivido ninguna de esas, de momento. Estoy deseando tener alguna así, alguna guardia así chula. he tenido iguales muchas salidas, pero no así de una mera salida, ¿no? De tirarte ahí toda la noche con bolas de fuego. Y sí, pues eso no es exagerado, de verdad que fue así, de verdad que fue increíble. Y por suerte, a ver, ese tipo de intervenciones no se da muy a menudo, que yo de esas creo que he tenido una más que no ha sido tan gorda, pero tampoco sea tan a menudo. Pero bueno, ese día me tocó y mi primera guardia y fui para allá. Creo que lo hice bien. Bueno, chicos, muchísimas gracias a los cuatro por venir de nuevo a este proyecto. Nada, un placer haber compartido estos minutos con vosotros. Lo vamos a ir cortando ya porque se ha alargado un poquito, pero es verdad que, joder, nos vamos con cinco experiencias muy potentes y seguro que motivan bastante a más de uno. Así que, de nuevo, Pablo, Soli, Clement, Diego, muchísimas gracias por venir y muchísimas gracias por ser parte de esto. Un placer. Gracias a vosotros. Adiós. Hasta luego, chicos.